Siempre es la vida, la vida se gesta en el agua, por el agua nacemos a la vida de la G. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias Señor por el agua que nos da la vida y por tu gracia que nos da la vida divina. Tú obraste maravillas desde el pozo de Santa Rosa, mostrando tu amor y misericordia hacia ella. Nuestros aljibes también dieron de beber a nuestros antepasados, siendo el centro de sus vidas en familia. Te pedimos ahora que bendigas y santifiques con tu gracia esta agua del poche de los deseos. En estos días hemos alojado en él nuestras necesidades, intenciones, súplicas y deseos. Y ahora sacaremos el agua que renueva nuestro bautismo, nos protege del mal y llevaremos a nuestras casas para bendecir la vida familiar. Te rogamos que obres los mismos prodigios que hicieron a Santa Rosa, tener una fe inquebrantable y una caridad admirable hacia su familia y los más débiles. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva Juan Palavoza! ¡Viva! 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 ¡Viva!